8 y 13 de la mañana, continuamos las conversaciones el día de hoy viernes con el exfiscal supremo Abelino Guillén, con quien vamos a... me interesa mucho en realidad usted, doctor Guillén, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Como hombre experimentado de los manejos de la fiscalía, creo que es necesario poder conversar y dar una opinión, no le voy a pedir sosegada, pero sí lo más cercano a la realidad de cómo es el trabajo a la fiscalía y cómo interpretar los frentes que se ha abierto al Ministerio Público en estos días. Por supuesto, el primero es con el Congreso. El Congreso le dice al fiscal Hamilton Castro, venga usted y cuéntenos dos cosas, según lo que me informaron, se le había dicho oficialmente al Ministerio Público. Cuéntenos primero sobre los términos del acuerdo con la empresa Odebrecht. Y número dos, cuéntenos el por qué se le descongelaron las cuentas a la empresa Odebrecht, que al parecer esto habría beneficiado a la empresa. Esto, combinado con lo que nos ha contado Mauricio Mulder ayer con respecto a la visita del señor Cruz de Odebrecht, donde él decía que al parecer el principal interés del señor Cruz o el... sí, la principal preocupación del señor Cruz es cómo hacer para que Odebrecht sobreviva, ¿no? Esa era un poco la lógica dentro de lo que él ha podido hablar. ¿Hace bien el Ministerio Público en no ir al Congreso para empezar? ¿Tiene derecho a no ir al Congreso? Bueno, el Congreso tiene facultad constitucional para convocar a cualquier persona a sus investigaciones. No hay una restricción. No hay una restricción, puede ser cualquiera, de A a la Z. Pero también tenemos que tener en cuenta que por mandato de la Constitución, el Ministerio Público es el responsable de la investigación, es el titular de la acción penal. En ese orden de ideas, el Ministerio Público tiene una estrategia de trabajo. Y su estrategia de trabajo en esta etapa preliminar, en esta etapa inicial, es el guardar reserva sobre algunos puntos especiales de la indagación preliminar. Y esta reserva no puede ser vulnerada. Por ejemplo, en cuanto al acuerdo preparatorio para el Ministerio Público, según su estrategia de investigación, es un tema crucial. Para ellos es fundamental. Y hay que tener en cuenta que la Fiscalía, ante la actitud de reserva inicial de parte de los fiscales en Brasil, ante la carencia de información, no tenía otra que aceptar la propuesta inicial de Odebrecht de ofrecerle dos cosas. Entregarle documentación, inclusive documentación en el extranjero, y entregarle información. Y a cambio de eso, exigieron que se les deje trabajar, se les deje operar, y no se les moleste. Hay una negociación ahí que uno dice que, claro, naturalmente despierta cierta indignación. Veíamos una encuesta de Pulso Perú que publica hoy gestión, que dice el 80% dice se opone a que se permita a que Odebrecht siga operando en el Perú. La respuesta de Odebrecht en este sentido, usted nos da parte de esa respuesta a la hora de decir a ver, hay que desamarrar de la dependencia de lo que podría ser el sistema de justicia de Brasil y de Suiza. Porque, claro, es muy fácil decir ahora, no, mire Brasil, cómo está corriendo. Pero parece que la discreción de Brasil con respecto a la información ha sido bien acentuada. Ahora hemos sabido que efectivamente la buena noticia es que se están homologando los acuerdos de la acción de estos 77 ejecutivos de Odebrecht, entre los cuales para nosotros nos interesa Jorge Barata, el que dirigió acá las operaciones por más de 20 años. Pero por otro lado... Navas y Vasconcelos también. Navas y Vasconcelos también son importantes. Altos ejecutivos que trabajaron en el Perú. Importante. Odebrecht, importantísimos. Pero de ahí, lo que me dicen en el Ministerio Público es que les han comunicado que sí, muy bien señores, pero luego que esta gente obtenga su sentencia, que va a ser condicional, porque es parte de la negociación, nos vamos a guardar las pruebas seis meses. Va a haber un silencio durante seis meses. Entonces, claro, de ahí se entiende también la intención del Ministerio Público de decir yo tengo que dejar, desamarrarme de esta dependencia y lo que han hecho es hacer un acuerdo local. Lo que estamos viviendo ahora con el metro, tengo entendido, tiene absolutamente que ver o exclusivamente que ver con información que la empresa ha brindado acá. Entonces, es complicado, ¿no? Porque uno se indigna naturalmente y dice, Odebrecht, que se largue. Y por otro lado, como usted dice, también terminas... Tienes al corruptor que te está abriendo las arcas. Sí, pero el corruptor no debe imponer condiciones. Y eso es el otro punto. Y no puede pretender dirigir la investigación. ¿Está imponiendo condiciones, Odebrecht, cree usted? Da la impresión de que estuviera señalando cuáles son las pautas de investigación y qué son los puntos donde ellos van a poner el acento. ¿Qué información voy proporcionando? La Fiscalía tiene cuatro fuentes de información, básicamente, ¿no? Brasil, la información de Brasil, las 77 delaciones premiadas que han sido homologadas. Tiene usted la sentencia de Nueva York, tiene usted la información de Suiza, donde está todo lo que es el aparato, el sistema informático, donde está almacenado toda la información de pagos, no solamente en el Perú, sino en distintos países. Hay un servidor que es una especie de babel de la corrupción. Es un babel inmenso, pero está encriptado. Exacto. Y cuarto, tiene usted el acuerdo preparatorio con Odebrecht. Esas son las cuatro fuentes, las cuatro patas de la investigación de la Fiscalía en el Perú. Lo que tiene que hacer la Fiscalía peruana es abrir sus propias líneas de investigación. Lo que tiene que hacer la Fiscalía es tener su propio plan de trabajo, independiente de esas cuatro patas. Porque yo no puedo depender exclusivamente de usted para poder avanzar en la investigación. Entonces, lo que tiene que hacer la Fiscalía es tener fortaleza social. Tiene que tener fortaleza y el respaldo de la población. Y yo noto en la actitud del Congreso, sobre todo de algunos congresistas, es romper eso. Apuntan no a humillar y a maltratar a los fiscales peruanos, sino que apuntan a que la Fiscalía no tenga legitimidad social. No sé si me dejo entender. Por supuesto, claro. Socavar la imagen del Ministerio Público ante la población. Exacto. Porque si usted compara... Y tomando en cuenta, perdón, que como le recordaba ayer a Mulder, los congresistas representan actores políticos que están involucrados en estos exámenes. O sea, tiene un interés. Y además, se nos ha visto su actuación en caso de la Comisión Pari, ¿no? ¿Cómo votaron ellos? Exacto. Ni siquiera han incorporado el informe Pari, hasta donde yo sé, como un documento de trabajo. Ni siquiera como borrador. Si tenemos que resumir esta discusión y lo que deberían ser las conclusiones. ¿La Fiscalía y el Ministerio Público tendrían que tener un margen de autonomía en estos momentos, cree usted? Claro. Todos tenemos que respaldar. Además, la propia autonomía se lo consagra a la Constitución Política. Lo que tenemos que trabajar todos es en darle fortalezas al Ministerio Público. El Congreso tiene que respaldar el trabajo, tiene que apoyar la labor que desarrollan los fiscales. Y el Congreso tiene un amplio abanico de actividades donde puede tener realmente una actividad útil y provechosa para la sociedad. Y no lo está haciendo. Más parece que ellos buscan un reality, una especie de show. Porque al final vamos a hablarlo claramente. Aquí el partido se juega en el Ministerio Público y el Poder Judicial. O sea, el Congreso ya pasó. Usted ha recordado el tema de la Comisión Pari, efectivamente, que lo firma no solamente en minoría, sino solo, solito. Él solo. Él solo. Él solo firma. Entonces, el Congreso también tiene que asumir el papel que le toca en el momento en el que le toca. Ellos tuvieron su oportunidad, la desaprovecharon. Ahora la Fiscalía tiene la batuta y además es el responsable constitucionalmente. Y hay que ver la forma en que los fiscales tengan una suerte de legitimidad, como en Brasil. En Brasil los fiscales salen a marchar con el pueblo brasileño, dirigen protestas, manifestaciones, plantean una serie de medidas. Ahora, pero a ver, para asentar esa legitimidad también es cierto que esto funciona con demostraciones, con hechos que terminan teniendo golpes de opinión. Y uno dice, en casos, cuando se hablan de los famosos peces gordos, ¿no? Se habla del caso del expresidente Alejandro Toledo, donde las piezas, lamentablemente, creo yo, encajan ya de alguna forma desde hace un tiempo. Y en realidad el caso de la Bajato lo que ha venido es a amarrarlas ya por completo. El expresidente Toledo está fuera del país. Yo sé que hay cierto, y creo que es fácil deducirlo, que hay ciertas diferencias dentro del Ministerio Público sobre por qué se escapó esa paloma. La fiscal que ve, la fiscal Villar me parece que es. Manuela Villar. Manuela Villar, que ve el caso previamente de Toledo, ha pedido que el fiscal Castro declare, ¿no? En un proceso, según entiendo, el fiscal Castro le habría dicho a la fiscal Villar o le habría dado a entender, oiga, usted fue la que debió pedir algún tipo de arraigo o algún tipo de impedimento de salida porque a usted le tocaba en este momento. Castro recién vió hace dos meses esto. Estas diferencias dentro de la fiscalía y la consecuencia, por ejemplo, en que Toledo no regresa al país, pongámonos en esa figura, que tampoco va a ser fácil, pero pongámonos en esa figura, tampoco ayudan a esta cohesión que debe tener el Ministerio Público frente a la sociedad. ¿Qué piensa usted? Lo que tampoco ayudó es la falta de transparencia. Además, por propio mandato de la Constitución, toda investigación, todo proceso por delitos de corrupción, y este es también un caso por corrupción, tiene que ser público y tiene que haber transparencia. Eso lo dice la Constitución. Es una garantía. En consecuencia, la fiscalía tiene que establecer vías de comunicación, establecer un diálogo permanente con la población. No puede ampararse un secretismo de lo que está haciendo. Tiene que plantear cuáles son sus planes de trabajo, como lo está haciendo el fiscal general de Colombia, como lo están haciendo en otros países. Pero ahí no le tocaba al fiscal de la Nación, por ejemplo, unificar estos procesos de alguna forma, porque lo que yo escucho mucho ahora es... No, es que el caso del gasoducto se ve por acá. El caso de Toledo se ha visto por acá. Y claro, si tienes un caso como el de Lava Jato, que claramente está uniendo todas estas piezas, no había que haber reaccionado más rápidamente con respecto a... A ver, esto lo lleva este fiscal, por ejemplo, el fiscal de la Nación. La reacción fue atrumpente lenta, porque no se olvida usted que el señor Gustavo Borritti y Convoca vienen denunciando estos hechos desde el 2010. Y no ha habido reacción de parte del Ministerio Público peruano. Han pasado cuántos años. No, y en el caso de Toledo también la prensa... En el caso de Toledo hubo una omisión, en mi concepto, bastante grave. Cuando se abrió investigación preparatoria, la fiscalía vio plantear como medida el impedimento de salida del país. Y si no se daba eso, una regla de conducta, autorización del juez para viajar. Esas dos cosas no se hicieron. Y ese es un grave error. Y esto permite que el señor Toledo se desplace por todo el mundo sin ninguna restricción. Ahora ha publicado fotos en Francia, con el arco del triunfo. También hay un mensaje político ahí. Está en París y dice que es objeto de una persecución política. Cuando eso no es así, él está siendo sometido a una investigación por parte de la fiscalía. Y lo que está haciendo el periodismo es dar cuenta de esa investigación. ¿Qué pasa con la Procuraduría? La Procuraduría son los abogados del Estado. Se había asignado al Procurador Anticorrupción, al nuevo Procurador Anticorrupción, para que negocie la reparación civil. En eso estaba, ya se había reunido con los representantes de Odebrecht, estaba en esta negociación. Y luego la doctora Príncipe, que encabeza todo este sistema de defensa del Estado, dice, no, voy a poner a dos procuradores más. Todavía no se oficializa. ¿Qué pasa con la Procuraduría? ¿Cuál es su impresión al respecto de lo que está ocurriendo? Bueno, eso fue un error de parte del Consejo de Defensa Jurídica. Estando ya el Procurador Amado Enco, como Procurador Anticorrupción, conociendo estos hechos, siendo sometido a un concurso público y habiendo sido elegido, él era el responsable de esa investigación. Y además ya se estaba involucrando en el conocimiento del caso, que no es un caso sencillo, es monstruoso. Entonces, crear y ni siquiera hasta hoy día nombran a los dos procuradores, a dos, da la impresión como que el Ejecutivo quisiera tener especial interés en quiénes son las personas que van a tener conocimiento del caso, lo cual es bastante complicado. Para terminar, doctor Guillén, usted tuvo una experiencia, por supuesto, muy importante con el caso Fujimori, que tuvo que ver con corrupción, pero sobre todo en su caso con derechos humanos y por eso es que Fujimori está en presión. Pero sobre lo que uno puede ir ya infiriendo a propósito de estos casos, ¿esto usted cree, cuando hablamos de peces gordos, va a llegar directamente a la responsabilidad, sobre todo, en muchísimos casos regionales y demás, pero sobre todo a la responsabilidad de Ollantumala, Alan García y, bueno, ya hemos hablado de Alejandro Toledo? Lo que yo sí tengo claro es que más temprano que tarde el señor Toledo y el señor Ollantumala, igualmente probablemente el señor García, van a ser emplazados judicialmente. Lo que yo no le puedo garantizar es el resultado que se dé en el Poder Judicial. No tengo... Ese es otro partido. Ese es otro partido y ese es un tema que hay que analizarlo con bastante cuidado. Pero al presidente del Poder Judicial al menos se le ve al señor Rodríguez, digamos, comprometido en poder garantizar eso, pero efectivamente ese va a ser otro partido. Ese es un reto enorme, estamos en el partido inicial, veremos que la fiscalía... Acá lo que tiene que hacer la fiscalía es armar equipos de investigación, equipos técnicos. La fuerza de tarea en Brasil son 100 fiscales y tiene un instrumento que es fundamental, tiene a la policía federal, que trabaja muy bien. Eso no tenemos nosotros. Y acá tenemos 8 o 10 fiscales desperdigados y cada uno con su tema y cada uno con su carpeta y que no comparte información con usted porque eso es privado, es mío. Y entonces no avanzamos nada. Acá en el Perú no estábamos preparados para un caso así y lo veníamos anunciando de hace tiempo y no nos hicieron caso. Doctor Avelino, muchas gracias por estar con nosotros para, digamos, explicarnos un poquito cómo es esta dinámica interna que no es cosa fácil y que no se agota, por supuesto, en titulares ni en pechadas. Pero evidentemente, como él dice, para que el Ministerio Público tenga esta cohesión interna frente a la ciudadanía van a tener que darse hechos bastante puntuales. Gracias por estar con nosotros otra vez esta mañana.